El coworking de Santander Acelera yo creo que es un impulso, un trampolín. Ha sido un antes y un después en nuestra startup. Yo creía que lo podría sacar antes, pero no me di cuenta hasta que he llegado aquí que gracias a esto lo voy a poder sacar. Eso ha sido especialmente sorprendente, la cantidad de talento y la cantidad de energía que hay aquí. Más que un espacio de coworking, podríamos llamar una aceleradora. Te facilitan muchísimas o prácticamente todas las herramientas que necesites. Cuando empiezas el funcionamiento y ves la calidad que hay de los mentores, la metodología que te enseñan, cómo tu proyecto va creciendo, va cambiando. No parar, estar trabajando continuamente, prueba-error, prueba-error. Es como un máster avanzado y encima en lo que tú estás haciendo en tu proyecto. Personal attention with individual tutors. Se adapta perfectamente a necesidades de cada proyecto. No queda nada al azar. La metodología, perfecta. Ese ánimo que te dan, ese creer en tu idea. El grupo que hemos hecho nos hemos comprenetrado muy bien, hemos conectado bastante entre nosotros. Las relaciones entre los compañeros, que se ha creado. Eso es algo que siempre se te lleva, se te queda adentro. Lo recomendaría a gente que está empezando, a gente que ya ha empezado para crecer. Que sigan haciendo este tipo de cosas y que tomen de la experiencia ya vivida y ya pasada lo que venga bien para mejorar. Esto cuando se acabe va a ser muy doloroso, la verdad. Se nos va a quitar tanto privilegio y tanto consentimiento y tal. ¡Suscríbete al canal!